Bueno, bienvenidos a todos, un gusto que estén aquí los que están virtualmente, los que están acá presencialmente. Vamos a comenzar en nuestro primer encuentro Posh Kippur, 26 de septiembre. Parashar Yagúa nos convoca y tengo que preguntarles obligadamente, ¿qué para allá se lee este Shabbat? ¿La de Simchat Torah? ¿Por qué la de Simchat Torah? Perdón, quise decir Sukkot. Ahora sí, muy bien. Exactamente. Si bien es cierto, porque antes de que yo grave, alguien dijo de Zot Abrajá, que es la última para allá que nos falta, no se lee este Shabbat, esa para allá, porque este Shabbat es Sukkot. Y acuérdense que siempre que coincide Shabbat con algún hag, alguna festividad, esa lectura de ese hag nunca es la correlativa, sino la que fue elegida para eso. Así que hoy vamos a dedicar todo el encuentro a hablar de Sukkot. Si alguno tenía ganas de hablar otra cosa, lamento. Pero hoy vamos a hablar de Sukkot. Por supuesto con referencias a Torah y demás, pero vamos a hablar de esta festividad maravillosa y vamos a empezar simplemente poniéndola en contexto, que es una de las siete festividades de toda la Torah, una de las siete, que ahora vamos a repasar, y una de las tres que se llaman Shloshet a regalí. Empecemos con esto último. Shloshet significa tres, de Shalosh viene. Shloshet, Shalosh. Tres fiestas de regalín, viene de regal, y regal es pierna, que es caminar o andar. Son las tres fiestas de peregrinación. ¿Se da frío o es calofrío? No. ¿A dónde caminamos? Muy bien, a Luján. Templo de Jerusalén. Vamos caminando, íbamos caminando al Templo de Jerusalén, por eso eran Shloshet a regalirme. Bueno, me equivoqué, te voy a esperar hasta el próximo día en Kipur, para que me perdonen. Entonces, Shloshet. Había tres fiestas al año, donde los hebreos vivieran donde vivieran, en el norte, en el sur, en Egipto, en Siria, en Líbano, donde estuvieran, tenían que ir, o estaban invitados a ir, tres veces caminando hacia Jerusalén. Empezan en Shavuot y en Zucorot. Y esas tres se conocen como Shloshet a regalirme. Tres veces al año que iban caminando a las fiestas. Tenemos tres fiestas, y tenemos que llegar a siete ahora. Porque dije que en la Torá hay mención de siete fiestas. ¿Cuáles son las que me faltan? Vamos a llegar a las fáciles de ahora. Kipur. Kipur no está en la Torá. Rosh Hashanah y Yom Kipur. Ya tenemos cinco. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kipur, Sukkot. Y Shaveab. Faltan dos. Alguien dijo una correcta, me parece recién. Y Shaveab, le dije. Ah, no, perdón, me escuché mal. Y Shaveab. No, Ernesto no. Y Shavuot. De la Torá. Y no es pieza. Y Shavuot. ¿Shavuot está nombrada? Pesach, Shavuot. Hanukkah. Hanukkah no está en la Torá. Y Shavuot es una. ¡Bien! ¡Bien! Dijo, pero muy bien. ¿Qué dijo? Shavuot. La primera. Y nos falta la última. ¿Shimhah Torá lo nombraste? ¿Shimhah Torá no está en la Torá? Tampoco. ¿Les doy tres opciones? Y la otra que es este, pero nunca me sale el nombre, que es ese justo que viene, platito, con Shimhah Torá. ¿Es al día anterior a Shimhah Torá? Pero no me sale el nombre nunca. ¡Mini Aceret! ¡Mini Aceret! ¡Mini Aceret! ¡Mini Aceret! Muy bien. ¡Mini Aceret! Vamos a hablar un segundo de todo este conjunto de fiestas. Me salvé a decir las opciones porque les iba a decir Navidad y Pascua, pero no. Shavuot ya está en todo lo que es. Pesaje, la fiesta de libertad, la salida de Egipto, Matzah, la recontra conocen. Shavuot, entrega de la Torá, las primicias, Bikurín, los primeros frutos. Conocen, Rosh Hashanah, porque estuvieron ahora hace poquito, creación del primer hombre, 5.784, comienzo del año, comienzo de los cambios. Yom Kippur, conocen, Diyal, perdón, arrepentimiento, blanco, ayuno, conocen Kippur. Sukkot, vamos a hablar hoy. Y solo me quiero decirles la palabra de que es Shimini Aceret. Shimini Aceret es una fiesta en sí misma, pero es el octavo día de los siete días de Sukkot. O sea, Sukkot dura siete días. El octavo se llama Shimini Aceret y es una fiesta independiente. Y si tuviera que decirles rápidamente qué significa o qué celebramos y qué pecamos, es algo así como un bonus track, como un plus, un extra. Un bono del gobierno. Eso que siete días de fiesta son divertidos, alegres, ahora vamos a ver Sukkot, que es la fiesta más alegre de todas y está buenísima, y eso, termina y es como que los hebreos le piden Dios una más, un poquito más, si no podemos más. Y entonces apareció Shimini Aceret como la posibilidad de un día más de fiesta, pero dentro de la misma lógica que la fiesta Sukkot. Con la única diferencia es que ya no estás obligado a estar en la Sukkot, y si estás en la Sukkot es sin brajar, porque ya no es obligatorio estar en la Sukkot. Eso es el calendario de festividades judías, y hoy nos vamos a detener, obviamente, en Sukkot, porque si no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo. Vamos a dedicarle un ratito a hablar de qué celebramos, festejamos en Sukkot. Y esa es la primera pregunta que les hago, y no se apuren a contestar. ¿Qué se celebra en Sukkot? Porque en PESA, nadie tiene dudas, que celebramos la salida de Egipto. Y en Yawot, nadie tiene dudas, que celebramos la entrega de la Torah. Entonces la pregunta es, ¿qué celebramos en Sukkot? La aparición de las mieses, de los productos de la tierra. Yo diría más de una cosa. Esperá, vamos a detenernos en esto. Yo en las dos anteriores les di a propósito un significado histórico, no natural. Yo les dije PESA, salida de Egipto. Yawot, entrega a Torah. En Sukkot tiene que haber un acontecimiento histórico. En lo natural, Gustavo tiene razón. Tenemos en Jara PESA, el concienso a la cosecha grosa, que también es primávega. En Yawot, los primeros frutos. Y en Sukkot, la recolección de los frutos. Pero vamos al histórico. Salida de Egipto, entrega a Torah. ¿Qué celebramos en Sukkot? ¿Qué celebramos en Sukkot? ¿Qué celebramos? La libertad. No, la libertad de ESPESA. ¿Qué celebramos en Sukkot? Participan en las casas, acá, chat, cipití, juegan, lo que quieran. ¿Qué celebramos? Pero no están esas cosas que son largas y así. Tienes razón, pero ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos en Sukkot? No, ¿qué celebramos? La cosecha, la cosecha. No, no, recién hablamos de que la cosecha, o sea, los recién amigos son los frutos perdidos desde el histórico. Salida de Egipto, entrega a Torah, Sukkot celebra la travesía en el desierto, cubiertos con la protección divina. Esa es la festividad de Sukkot. Celebramos y festejamos que Dios nos acompañó, nos cubrió, nos hizo un azucá, claro, vamos a ver qué es, nos hizo un azucá a lo largo de la travesía en el desierto. Y ahí equiparamos, las tres fiestas tienen que ver con ese momento importante. Salida de Egipto, entrega a Torah, travesía por el desierto. Entonces, eso celebra la fiesta de Sukkot en términos históricos. ¿En qué? Y no se apuren con la respuesta. ¿En qué vivíamos y dormíamos los hebreos durante la travesía en el desierto? ¿Alguien dijo algo pero no se escuchó? En carpas, carpas, tiendas. O sea que somos un pueblo michigue. No, celebramos Sukkot y dormíamos en carpas. Nosotros estamos locos. ¿Qué es eso, michigue? Es la fiesta de las cabañas también. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué habíamos dormido en carpas? ¿Por qué habíamos dormido en carpas? ¿Cuándo caía la comida? Porque veíamos el cielo y caía la comida. No, ¿cómo sabemos que dormíamos en carpas? Porque en la Torah lo dice y ustedes lo cantan cuando empiezan los servicios religiosos. Porque ustedes cuentan, cantan. Matobu o Aleja y Acomish que no te dejáis a él. Matobu. ¡Qué lindas, Matobu! ¡Qué lindas, qué hermosas! O Aleja, tus carpas. O él, de cualquiera que fue a alguna vez a Mahané, saben que o él es carpa. ¡Qué lindas que son tus carpas! Eso nos dijeron un presunto enemigo que nos hizo maldecir, nos dio de lejos y nos dijo ¡Qué lindas carpas que tenés, Israel! Y bueno, si Bilam, que era este profeta del mal que nos quería maldecir, nos dijo ¡Qué lindas carpas que tenés! ¿En qué dormís? En carpas. Aparte, no hay duda. ¿En el desierto qué vas a dormir? ¿En una cabaña? ¿Dónde sacás la madera? ¿Dónde sacás? No, no hay. Entonces, la carpa era la habitación que era glamping. ¿Alguien sabe lo que es glamping? Camping con glamour. Es lo que estaba ahora de moda. Hay glamping y cinco estrellas. Yo era glamping, pero teníamos unas carpas que trasladaban. Ahora, la palabra sukká, y acá está la clave, hay que entender lo que significa y de qué palabra viene en hebreo y qué hace referencia. Sukká tiene una raíz en hebreo que es zhah. Zhamah, que se llaman a ese, jota, 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 zhah. ¿Cómo se... ¿Qué significa zhah? Techo. Entonces, ¿qué significa zhuká? El techo que nos puso Dios en el desierto. ¿Y qué es el techo que nos puso Dios en el desierto? La nube. Hay una nube que nos cubrió todo el camino del desierto del día. Recuerden que de noche hay una columna de fuego y de día la nube. Esa es la sukká, o el zhah del desierto. Pero como las fiestas judías tienen un doble componente y tienen un componente histórico travesía en el desierto con la nube arriba y un componente agrícola y la agrícola es muchachos, hay que recoger todos los frutos antes que maduren, antes que se pudran, antes que no sirvan más. Entonces, durante pocos días hay que lograr recolectar la gran mayoría de los frutos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Construían sukkot, cabañas, cerquita de las plantaciones, recogían los frutos y los guardaban en esa cabaña. Entonces nosotros hoy plantejamos sukkot en una cabaña y le colgamos frutos. Porque la cabaña antigua estaba llena de frutos. Entonces las fiestas son una fusión una fusión de comidas que naciste para mí, de comida peruana y japonesa, o una fusión de estas dos cosas, de una fiesta histórica travesía en el desierto con una fiesta agrícola, recolección de frutos. Porque en el desierto, amigos, no había frutas para colgar, no había madera para hacerla tocar y no había nada para aportar. No se hubiera podido hacer. Porque eran dos momentos históricos distintos. Tenemos dos componentes. Dos componentes de dos momentos históricos distintos. Sí, correcto. Armando, mano levantada. Vos decías que las peregrinaciones a Jerusalén para las fiestas ¿iba mucha gente? Sí. ¿Y dónde dormía y comía toda esa gente? Me imagino que era... ¿En el cielo no es Jerusalén? ¿Cómo? ¿En el cielo no es Jerusalén? Por eso. Jerusalén ocupó el lugar de capital y todas las tribus se le han querido que la capital sea en su tierra por lo mismo que hoy. Porque tener una capital y tener un templo te genera movimiento económico. Y habrá habido en ese momento carpas o tiendas que recibían a la gente o la gente venía con su tienda pero consumían. Entonces había comercio alrededor de las federaciones. Cuando ustedes y esto que les decía ahora es muy serio no es un chiste si ustedes leen el Nuevo Testamento y leen lo que dicen los evangelios que tratan de describir la época de la vida de Jesús van a encontrar que hay una crítica fuerte a que alrededor del templo se hizo un comercio. Y saben qué? Lo más probable es que sea cierto. porque que vengan peregrinos implica negocio comercio se van a establecer alrededor gente que les vende agua gente que les vende comida gente que les vende donde bañarse gente que les vende donde dormir gente que les vende animalitos para llevar al sacrificio una migbe y de hecho si ustedes van hoy hoy a Jerusalén visiten el Parque Arqueológico Davidson se llama Mercas Davidson o Parque Arqueológico Davidson vayan ahí está al lado del cótel y es un shopping están los restos arqueológicos de lo que era un negocio un conjunto de negocios de aquella época entonces Armando lo que vos preguntás es así se construyó alrededor del templo emprendimientos económicos no sé si había hoteles seguramente no y no sé si la gente iba a consumir la carpa capaz que sí pero igual a que lleves tu carpa igual tenés que consumir cosas así que eso pasaba en los alrededores del templo los evangelios critican eso pero Roma hoy en día es eso es un negocio Armando yo diría que el mundo es eso no no pero te digo la predeterminación es un negocio en la Meca en Roma en Jerusalén en todos lados el mundo por eso dijo no digo en Roma es eso el mundo es eso y cuando vos pones el día de una virgen un santo o lo que fuera va a implicar que mucha gente se junte en un lugar y eso va a implicar que haya movimiento económico y es parte tres semanas no nos dejamos analizar sepan que había predeterminación y que llegaban caminando y que eso se practicó durante mucho tiempo el pueblo judío y eso generó cosas muy lindas y gente que ganaba dinero con eso y si se hace bien no es para criticar lo digo no nos vayamos del tema ¿sí? ¿Vos lo lo digo? Perdón perdón sí sí quiero ir del tema pero quiero hacer una última reflexión me pareció que les decía Claudio hoy en día como vos dijiste el mundo es eso pero es muy importante creo que vos lo estás remarcando y Claudio también que por ejemplo ¿no? los judíos no tenemos nuestro propio banco que sea judío ¿no? en cambio el Vaticano sí tiene su propio banco que no le rende cuentas a nadie no solo eso sino que vos este además digo hay hay tantas cosas no para hablar de eso pero bueno quería decir eso solo o sea nosotros por lo menos no tenemos nuestro propio banco y además o sea gran parte gran parte del antisemitismo viene de ahí de decir no a ver vos al judío lo explicaste todos los judíos tienen plata a los judíos lo único que les importa es la guita no porque viste digo pero bueno nada más ok quiero volver a Sukkot quiero que nos concentremos en la fiesta y en lo que podemos aprender en este ratito de lo que nos queda que es una fiesta hermosa y maravillosa entonces ya sabemos lo que festejamos ya entendimos un poquito la doble el doble componente el histórico y el natural entonces ahora quiero contarles cuándo fue el primer gran Sukkot y por qué Sukkot pasó a ser una de las fiestas más importantes aunque hoy en día no lo sé yo creo que todos ustedes se reúnen para Pesaj o la gran mayoría creo que muy pocos de ustedes se reúnen para Shawot y para Sukkot yo creo que todos ustedes o la gran mayoría se reúnen para Pesaj para Rosh Hashanah y para Yom Kippur Shawot y Sukkot perdieron rating por lo menos en la diáspora en Israel tiene un poco más de rating pero acá no entonces veamos un par de cosas de qué fue lo que pasó la primera para contarles primero por qué se hizo tan importante es que Shlomo el rey Shlomo yo lo conté la mañana de Kippur inauguró el templo de Jerusalén es un dato que sabía no es un dato que traje como novedoso inauguró el templo de Jerusalén y lo inauguró en Sukkot y eligió Sukkot porque era la fiesta más alegre más plena para poder hacer en esa fiesta un montón de asajos de despliegue había muchos sacrificios animales o sea muchos asados había mucha comida mucha movida alrededor de Sukkot es una fiesta alegre importante y con esa fiesta Shlomo inauguró el templo ¿Pato? ¿Te podés juntar sin tener una Sukkot y festejar en tu casa sin tener una Sukkot? Buena pregunta bien atinada sepan que comer en la Sukkot y decir la brahá es una mitzvah o sea que está bueno si no tenés en tu casa ir a tu comunidad que siempre va a tener una Sukkot y que puedas hacerlo ahí pero si vos no tenés Sukkot Pato haces tu seudah mitzvah tu seudah perdón tu seudah festiva tu comida de jagu y lo haces en tu casa también no harás la brahá la ishef bazukká que es la brahá que uno dice cuando se sienta y comen la Sukká pero podés festejar Sukkot igual y no se priven de hacerlo porque es una linda fiesta que tiene muchos compañeros pero el segundo motivo por el cual perdió rating para mí y esta es una posibilidad entre muchas es que está muy cerquita de Rosasana Yom Kippur y es muy difícil competir contra eso ya la gente en Rosasana se reunió ya celebró recibiste gente un día dos días después de Yom Kippur te juntaste a comer antes después te juntaste a comer después cinco días después no querés saber nada si de hecho yo pensé que íbamos a ser re poquitos por suerte somos un montón en lo que están en el Zoom y lo que están acá somos un montón de personas pero uno queda agotado exhausto entonces por eso es que quizás habría que mover en el homenaje Sukkot no se puede hacer pero está muy pegado no pero la gente está como cansada hizo mucho mucha reunión no pero aparte eso no es una honra cuando te invitan al azúcar de la casa de alguien el día que se come más ¿cierto? hay una comida que se come especial no ahora vamos al punto de la comida pero veamos lo anterior que ya pensamos con lo que dijo Rosalía es una costumbre invitar gente a tu casa en Sukkot y los invitados se llaman Ushpizdin porque tenemos una costumbre una creencia que vienen invitados a tu casa Abraham Yitzhak Jacob Yosef Moshe David los importantes de cada uno viene una noche distinta es como una cosa simbólica obviamente no lo esperes porque no va a llegar pero es simbólico y eso te hace abrir tu casa y recibir gente a comer entonces una costumbre es esta y en Sukkot abrir la yucca bueno pero es en tu casa es abrir tu casa porque la Sukkot está dentro de tu casa si es una Sukkot lo que tenemos ahí en Sukkot es que hay frutos típicos de esta fruta se llaman Arbat Aminim cuatro tipos de fruto distinto que los deberían conocer ya todos los años volvimos a los mismos pero por las dudas se lo digo está el etrog lulado adaz y arabá el etrog es un cítrico como si fuera un limón que tiene mucho perfume si lo huelen como yo son un poquito alérgicos van a empezar a estornudar y tiene mucho sabor un sabor muy potente el etrog el lulado es una hoja de palmera que no huele nada pero si tiene frutos el adaz es una hoja que tiene olor pero no da frutos y el arabá hoja de sauce no te desmierto este sauce no tiene nada ni olor ni fruto ni gusto entonces los rabinos enseñan que son todas las combinaciones posibles que puede hacer la gente hay gente que tiene conocimientos y buenas acciones hay gente que conoce sabe pero no se comporta bien hay gente que no estudia no sabe pero hace el esfuerzo de comportarse lo mejor posible y estamos nosotros digo los que ni estudian ni se portan bien hay diferentes categorías y nada no es para que ustedes ahora ubiquen al resto es para verse uno donde está porque el resto se ubica solo cada uno tiene que verse a uno mismo y ver que quiere incrementar que te falta en tu vida buenas acciones o más compromiso con el estudio wow Ernesto si preguntarte repétimelo como se escribe Uspijim 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 hay una película muy linda ya está media vieja pero es una linda película que la pueden ver está en alguna de las plataformas no lo conozco pero si querés lo escribo dale es huésped es huésped huésped sí ahí la tienes en el chat Uspijim perfecto bien entonces vamos avanzando con la fiesta de azúcar tenés que construir un azúcar en tu casa cuáles son las reglas las normas para construir un azúcar bueno lo primero es que tenés que ponerle cuatro o tres o dos paredes y media dos paredes cuatro tres o dos y media menos no las paredes tienen que ser de cualquier elemento como el techo que crezca de la tierra o que no tenga metal no puede haber metal no puede ser madera ramita cañas las paredes pueden ser de tela pueden ser digamos de cualquier elemento no pongan metal hierro cosas que siempre van a ganar y ladrillo y las paredes y el techo tienen que ser preferentemente el techo de algo que pusiste especialmente no debiera ser vos tenés un árbol que tiene una copa que se cae no podés usar ese árbol como con la copa caída como techo tenés que armar el techo tenés que hacerlo vos porque lo más importante es el el techo porque lo que significa su cuerpo y para que sea caer tiene que estar hecho de cosas que querés caer de la tierra tiene que cubrir más del el 50% del techo pero menos del 100 o sea tiene que cubrir más del 50 pero tiene que poder ver las estrellas y eso es como claro o sea tiene que generar más sombra que dejar pasar el sol ¿está bien? sin ser un techo completo tiene que dejar un poquito de precariedad entonces vamos a hablar un poquito de las paredes que hay dos lindas una es que las paredes las aprendemos de cómo se escribe su ca su ca la primera letra es cuatro paredes completas la sama entonces cuatro paredes la segunda letra es una ca tiene tres paredes tres paredes es completa y la quinta la tercera letra perdón la tercera letra es una gel que tiene dos paredes y un pedacito o sea dos y media esas son como aprendemos cómo se hacen las paredes del azúcar si alguien levantó la mano no conozco tu nombre hola yo me llamo Sofía hola Sofía bueno quería consultarte por qué es calla o sea yo sé que calla es el tema de los animales y el tema más que nada en los alimentos pero me cuesta a veces entenderlo con cosas que no son de la regla de la alimentación muy bien gracias por la pregunta Sofía el término callar significa apto lo que significa entonces es que cuando vos haces algo que es apto para cumplir la mitzvah o sea que cumple las normativas es callar vos podés tener un tefilín callar vos podés tener un azucá callar vos podés tener un talit callar no porque lo vayas a comer sino porque está hecho como la ley manda y es apto para cumplir con la mitzvah entonces por ejemplo si la azucá tiene una pared y media no es callar no está apta para que diga la bendición porque no cumple con la regla ahora si tiene dos paredes y media y el techo como les conté es callar significa que podés sentarte a comer ahí y decir la bendición de la comida porque es apta es adecuada ok o sea que si no es callar no está permitido hacer la azucá claro cuando no es callar la azucá podés estar ahí podés comer ahí no podés hacer la braja de que estás cumpliendo de sentarte en la azucá tal cual bueno entonces ya tenemos un poco la idea de de las paredes del techo del azucá el techo se hace del árbol ramas cañas maderitas lo que quieras que haya crecido de la tierra se puede cortar se tiene que cortar y poner no puede estar entregado a tierra no puede estar no es un árbol que se haya caído el resto se casó lo cortás y lo que quieras la primera caída eso se fue Fabián se puede dejar preparado todo el año o después hay que destruirlo bien se puede dejar todo el tiempo que vos quieras pero tenés que prepararlo después para tu próximo sucota bueno ¿por qué es la fiesta más alegre? no solamente porque comes mucho porque cada una de las festividades tiene una mitzvah que involucra un pedacito de tu cuerpo vos empezás comes un pedazo de matzah y involucrás tu mano y tu aparto digestivo vos en shavuot involucrás nada la torah los primeros frutos vos en sucot te metés de lleno vos entero tu cuerpo entero va a estar metido en la mitzvah vos tenés que vivir en la sucata entonces te involucra vos cien por cien tenés que estar conectado presente mindfulness a pleno a full eso en la sucata y esa es la alegría que se espera de vos si estás muy conectado para poder cumplir con la mitzvah la mitzvah original y más importante es vivir los siete días en la sucata ponele que no puedas vivir que está permitido si vos tenés miedo a que te roben si tenés miedo a animales si no te es permitido te podés enfermar no estés viviendo aunque sea comiendo aunque sea las comidas hacer a las esa es la mitzvah ¿no? la vivienda bueno entonces vamos a hablar un poco de los contenidos un poco más ahora espiritual en cada fiesta hay un libro que leemos los libros se enseñan las Megilots que son los rojos que tenemos en la Biblia hebrea en la Biblia tenemos Megilots tenemos Megilat Ruth Megilat Esther ustedes más conocen el Cantar de los Cantares hay varias Megilots bueno en cada fiesta judía hay una Megilat nosotros en Pesach leemos Megilat Shirashil el Cantar de los Canones el amor de la juventud en Shawot leemos Megilat Ruth que pasó en Shawot y ahí ya hay algo un poco más de madurez y en Hag Sukkot leemos ¿sabe qué leemos? bueno Eclesiastes o Kohen es el libro es el libro de mayor sabiduría es el libro que escribió Shlomo cuando era anciano mientras que Shirashilin lo escribió cuando era joven por eso uno es de la pasión juvenil Shawot es el amor maduro es Dios y el pueblo judío casándose primero es la pasión de novios Pesach Shawot es el amor de una pareja que se quiere casar y Sukkot es el amor maduro o es la sabiduría de la madurez Eclesiastes es un libro que habla de una persona que ya vivió muchos años y ya entendió algún es el libro que dice vanidad de vanidades el libro que dice hay tiempo para amar hay tiempo para odiar hay tiempo para la guerra hay tiempo para la paz entendió muchas cosas que la pasión juvenil no te permite entender que el amor maduro tampoco llega a comprender y que la vejez uno se da cuenta que mucho de lo que percibió fue en vano y que hay cosas que perduran y que son las importantes que es lo que tenemos que haber dedicado en nuestra vida y nos enteramos y lo aprendemos cuando ya somos y ese es el proceso de Pesach Shawot y Sukkot y el amor simbolizado en tres momentos distintos y lo que representa cada una de ellas entonces en Sukkot tenemos sabiduría y entonces por ejemplo ¿por qué es importante Sukkot? ¿y qué aprendemos cuando lo vivimos? para contarles esto les voy a contar un cuento jasírico muy conocido tal vez lo conocen de una persona que sueña y cuando sueña en el sueño ve que si viaja a una cantidad de kilómetros y llega a un lugar que tiene un puente y cruza el puente y camina 20 pasos después del puente y ve un árbol y ese árbol está en el árbol particular ahí hay un tesoro escondido y el hombre se levanta a la mañana y dice bueno soñé mira si voy a viajar ahí por este sueño que cruzo a las dos días vuelve a soñar sueña exactamente lo mismo ya les llamó la atención cuando sueña por tercera vez exactamente lo mismo no les dije que también había un guardia de seguridad cerquita del puente dice voy a ir tres sueños seguidos lo mismo algo hay entonces agarra sus cosas y se va de viaje tiene que medio encontrar el lugar con lo que había soñado y camina lo que más o menos el sueño veía que había caminado llega y ve el puente y cuando ve el puente es el mismo puente que ve en su sueño entonces ¿qué hace? lo atraviesa cuando cruza el puente ve al guardia el mismo guardia del sueño y ve en diagonal un árbol y es el mismo árbol nunca en su vida había estado él ahí y todo coincide perfecto ¿qué dice? ahí está hay un tesoro y entre las cosas que llegó llegó una pala y se pudo hacer un pozo y cuando se pudo hacer un pozo ¿qué pasó? se cayó no, no se cayó claro no encontró el tesoro viene el guardia del sueño y dice ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? y el hombre dice no no me vas a creer ¿qué? a ver ¿qué verso me vas a poner? no vengo soñando no ¿qué soñando? dice ¿qué estás haciendo? y le quiere explicar el sueño y el guardia le dice vengo soñando y dice callate la boca decíme algo racional no me hablé de un sueño entonces no podía explicarle nada racional el guardia dice yo no te voy a casar en un pozo acá no está bien eso no corresponde entonces cuando se cansa de la insistencia de este pobre hombre el guardia dice yo le voy a decir algo yo también vengo soñando hace varias noches el mismo sueño y también sueño con un tesoro y vos te pensás que yo voy a ir a ese lugar a buscar el tesoro y el hombre dice a ver ¿cómo era tu sueño? y el guardia dice no soñaba que tenía que caminar un montón de cuadras un montón de kilómetros hasta llegar a un pueblito y le describí el pueblito y el hombre dice ¿y cómo era ese pueblito? y le describí un poquito el pueblito y después tenía que caminar hasta una cuadra hasta una casa ¿y cómo era la casa? pregunta el hombre y el guardia le describe la casa que no me sentía y decime ¿y dónde estaba el tesoro? no tenía que entrar a la casa e ir a la cocina ¿y cómo era la cocina? y el guardia le describe la cocina que era igual a la de él y le dice y donde está el horno sacaba el horno yo en el sueño y abajo había un tesoro escondido y el hombre dijo bueno discúlpenme que tienes de este pozo me están llamando en mi casa discúlpenme me tengo que ir perdón agarra su pala y se va y vuelve a su casa y llega a su casa va a la cocina levanta el horno y ahí había un tesoro ¿qué les quiero contar con el tesoro? que dentro de uno está el tesoro que a veces que la mujer cuando cocinó te vas afuera de tu casa a buscar un tesoro claro cuando tenés y en realidad el tesoro está en tu casa claro pero a veces estando en tu casa tanto no te das cuenta porque es tu vida cotidiana y a veces salir de tu casa y mirar tu casa con perspectiva le devuelve el aura mágica que tiene tu casa cuando vos te alejás un poco y te enfrentás a algo más rústico más primitivo estás más a la intemperie como en Azucar podés volver a mirar tu casa y valorar la mujer entonces la idea de Sukkot es que Sukkot es una fiesta que no se hace en primavera en Israel sino en notón porque en primavera es lindo moverte en Azucar y lo disfruterías mucho más esto es enfrentarte a la intemperie a lo primitivo y básico de la vida a lo vulnerable que es tu vida que son todas las cosas de la sabiduría que les decía antes y además alejarte un poco para después mirar tu vida y tu casa con una perspectiva distinta y valorar lo que es Claudio interpreto que ese cuento va dirigido un poco también a la parte humana a las familias o sea valorar lo que tienes en tu casa tu familia tus cosas y todo lo que te rodea absolutamente así que bueno eso es una de las cosas lindas que también tiene esta fiesta de Sukkot que nos habla mucho de nuestra condición humana y digamos que hay algo en Sukkot con esto que te da un espíritu de animarte a reconstruirte a volver a empezar a acercarte nuevamente a disfrutar de tus cosas de tu casa de tu lugar de tu familia es como vamos a ir a contracara con otro cuento que deben conocer que también es muy conocido de la persona que va al rabino y se queja de su casa dice rabino mi casa es re chica yo quiero vivir con más comodidades no tengo suerte porque no me va bien los negocios pero mi casa es bastante incómoda y el rabino le dice mirá querés vivir mejor sí bueno anda al pueblo compra dos gallinas lleva a tu casa y vas a vivir mejor tipo compra dos gallinas lleva a la casa y vive peor dice ah disculpame anda al pueblo compra dos caballos ponérselos en tu casa y vas a vivir mejor y después compra dos vacas y cuando el hombre está desesperado y va el rabino y dice rabino no perdón tengo un pedido más ahora anda a tu casa saca a todos los animales y después vuelve a decir y voy a ver otro día y dice rabino que cómoda que es mi casa ahora obviamente es la contracara más graciosa más simpática que este mismo relato o idea de aprender a valorar lo que tenemos y no quejarnos y no ver lo que nos falta a ver déjenme ver que me olvidé que no les conté algo de lo de las paredes creo que yo les dije que dos paredes y un pedacito es lo mínimo que tenemos para que la suca sea calle bueno dice una idea judía que la suca te abraza y te abraza es dos brazos son las dos paredes y por lo menos una mano que te contenga en ese abrazo y de alguna forma es lo que conecta a la fiesta de suca con los tres tipos de amor que les dije antes quizás en Pesach hay un amor más P Pesach de boca de beso más apasionado un amor más de juventud de pasión de jóvenes en cambio de Shavuot es más una mirada la mirada de la sabiduría de la madurez que uno puede tener miramos a Moshe subiendo a la arsenal y se acuerdan lo que encontré en Neum Kippur y en Sukkot tenemos el abrazo de la compañía de la vejez que es la versión incondicional que está al lado de la otra bueno quiero dedicar unos minutos a lo que es el final que es Shemini Atzeret y Simchat Torah Shemini Atzeret es lo que les dije antes no quiero dedicar mucho tiempo es el octavo día es el octavo día el octavo es Shemini Atzeret en la construcción rabínica posterior no en la Torah en la construcción rabínica posterior se le adosa a Shemini Atzeret se le agrega a Shemini Atzeret Simchat Torah o sea en la Torah no figura nunca esa fiesta la suman los rabinos y Simchat Torah pasa a ser la fiesta en la que terminamos en la Torah para volver a comenzar ahí ya te dejo Pato en la fiesta en la que finaliza la lectura y por eso la última para allá se lee esa fiesta en Simchat Torah le demos Besot a Rahá la última para allá y arrancamos con la nueva lectura de la Torah sí Pato entre Yom Kippur y Sukkot hay un día que los jóvenes se juntaban en un lugar determinado para formar parejas puede ser Pato eso pasa cuando termina Kippur apenas era la costumbre y por eso Pato por eso no es un hag eso no no es un hag son los días más alegres dicen que es tuve hag y pos Kippur porque eran los días donde se formaban pareja y por eso dice esa explicación que la tarde de Kippur viste el servicio del minjar de Kippur leemos en la Torah las prohibiciones de relaciones sexuales por vínculo filial o sea incerto porque se podía uno exponer a una transgresión entonces antes de que te vayas a encontrar con parejas antes de que puedas caer en esto de transgresión estaba esta idea de pero no es hag no tiene nombre nada no no es hag no no era los días de encontrarse en pareja ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado Rodrigo? ¿Querés preguntar algo o no Rodrigo? No ¿Estás muteado? No te entiendo Sí no perdón no justo me dieron una llamada y estoy con un parral de bluetooth toda esta cosa de la tecnología dos reflexiones una pregunta seria dos serias y una reflexión tonta a lo a lo chiste que fuera porque viste que a mí me enseñaron que siempre uno tiene que aprender del que sabe más o del que está más grande viste más veruloso en el gimnasio bueno vos para mí estás allá arriba entonces primero el viernes hay servicio de cabral Shabbat normal así no me como 60 kilómetros hasta la alivino botón sí el viernes es el cabral Shabbat de Sukkot pero es cabral Shabbat sí es un poco más ok sirve para todos cuando coincide Shabbat con un hard el cabral Shabbat empieza más adelante o sea es más corto no vengan tarde ok pero empieza a 6 y 40 como siempre 19 y 40 sí 19 y 40 perdón sí yo siempre trato de ir antes primera vez en un casi todavía no es un año pero casi un año que te veo vestido de negro impresionante te queda bien es azul claro ah bueno bueno acá a lo lejos se ve de negro y quiero hacer una pequeña crítica que se me permita yo estoy muy feliz de que me dejen entrar a este club pero quiero hacer una reflexión o sea me quieren sacar una parte de mi cuerpo me obligaron a usar zapatillas y me impidió tener sexo o sea es un poco mucho espero que el tribunal cuando me juzgue se acuerde de eso nada más ok no es un club de acceso libre tiene su restricción no no para nada quiero terminar con ahí bueno Claudio y después te regalo una idea más gracias a todos es un chiste Claudio pregunta ¿hay alguna comida especial para Azucot? bien por supuesto que todo lo que tenga que ver con frutas y verduras Azucot es una fiesta donde recogemos los frutos y todo lo que tenga que ver con frutos y con verduras es lo más habitual y común quiero contarles una cosa más linda de Azucot va no soy linda pero ponemos para reflexionar último mensaje de este Zucot igual que Pesach es el 15 del mes las fiestas judías son a mitad de mes ¿por qué son a mitad de mes? porque es luna llena nosotros celebramos y festejamos siempre con luna llena porque es lo más lindo cuanto más luz hay más celebración y más fe entonces cuando en la Torah te dice la fiesta de Zucot es el día 15 del mes el texto dice ahí vas a tomar cuatro frutos que son los que les conté antes los Arbat Aminim los cuatro frutos y enseguida el texto dice el primer día entonces es como el primer día si me dijiste que era el día 15 si bien va a ser entendido como el primer día de los siete que dura el Sukot de los siete días que dura el primer día ahí hace un poquito de ruido entonces ¿qué significa que Sukot cae en el primer día? y los Rabinos enseñan dicen vos terminaste Kipur vos vos terminamos Kipur blanco sin transversiones hicimos Kipur nos arrepentimos pedimos perdón ayunamos reparamos corregimos hicimos Teshuvah si hicimos las cosas más o menos bien estamos perdonados y apenas terminada Kipur dice la tradición judía ocupate de hacer la suqah entonces estás ocupado con una mitzvah que es construir la suqah para lo comentaba Sofía antes una mitzvah para hacer una suqah cayer con el cuidado de las leyes con el cuidado de que todo se haga bien hecho entonces estás como en ese clima en esa atmósfera y haces Sukot primera noche recibís gente en tu casa y haces una hermosa cena y se sienta toda la gente alrededor de la mesa comenzar a comer ese es el primer día que vas a o podés empezar a transgredir pero cuando hay comida y bebida y gente alrededor de la mesa podés caer en la primer transgresión de tu alma que es la zona ra la zona ra hablar mal de otros criticar gossip en inglés regilut en hebreo chismosear en castellano con un tiempo no sé cómo se dice en iris Samuel cómo se dice en iris yaj 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 gracias yaj 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 elías cómo se dice en árabe hay una palabra no nosotros nunca hablamos más de nadie muy bien bueno entonces como es de alguna manera el primer día que pones en juego lo que te comprometiste en mi objetivo entonces yo les deseo que el Sukkot disfruten la pasen bien se reúnan coman si tienen la suerte en la Sukká en la Sukká si no tienen la posibilidad en casa igual y si quieren pillarnos el álbum que vengan acá estén celebrando y festejando y cuídense de encontrarse con otros y decir cosas lindas que nos dure el compromiso de Yom Kippur y pasemos Sukkot tratando de seguir como salimos de Kippur con ese espíritu de elevación con ese compromiso de ser buenas personas y que de nuestra boca salgan frutos no fruta dulces que sean buenas para todos Taksa Mea nos vemos en Shabbat los que puedan venir y si no el martes que viene transmisión de la mitad de la fiesta de Sukkot muchas gracias gracias muy interesante pregunta acá y hay que tomar una pregunta acá primero ¿Puedo marcarme? sí Estrón Lulag Adás y Aravá se consiguen hay que comprarlos el Estrón es importado estamos comprando acá cuesta 52 dólares el set acá nada más va a ver o sea quien quiera puede venir a usarlos acá si alguno quiere tener su casa cuesta 52 dólares de verdad no vamos a quitar sí Armando ¿Carmen? ¿Carmen? ¿Cómo? ¿Carmen? 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 No entiendo ¿Carmen? 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 ¿Se puede comer carne? Ah perdón no te entendía la pregunta perdón si se puede comer carne la costumbre la costumbre cuando había corbanote y sacrificios es que uno no coma carne para no pensar que estás haciendo un corban no es que no se puede sí que se puede pero algunos evitan por eso empieza es muy raro que alguien coma carne igual hay gente que come carne pero se come mucho más pescado se come pollo para que nadie piense que estás haciendo un corban no estás haciendo un corban se puede pero está esa idea y algunos no comienzan de por eso bueno amigos nos vemos Shagatobah 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 y muchísimas gracias Shagatobah muchas gracias muy interesante besos a todos saludos a todos y muchas gracias